En los cielos, mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el tiempo Un video ha comenzado a viralizarse. Este es proveniente de Rusia y se trata de un hombre el cual asegura tener un trozo de cristal que le permite ver ovnis en el cielo. Asegurando que estas naves se camuflajean y es por ello que no podemos verlos a simple vista, pero que con esta tecnología es posible. Esto ocurrió en la ciudad de Kemero, en Rusia, y es un sujeto que no está identificado. En el video, comenta lo siguiente. Estoy impactado. Nunca había visto algo así antes. Ahí fueron los militares y tuve que esconderme, pero traje conmigo dos fragmentos de vidrio y unas astillas que parecen pedazos de plástico. A través de este material veo las cosas de manera diferente. Veo naves espaciales extraterrestres por todas partes. Como ves en pantalla, el hombre sujeta el cristal apuntando hacia el cielo, grabando con su cámara, demostrándonos que están ahí, camuflajeados. ¡Gracias! ¡Gracias! Son varias ocasiones y distintos lugares donde este hombre hace las pruebas. Además, dentro de sus videos, intenta hacer experimentos para poder romper el cristal. ¡Gracias! 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 Muchos creen que esto puede ser real y que tal vez nosotros somos una simulación holográfica de tecnología extraterrestre. Estos videos han sido presentados en el canal de YouTube llamado SpaceRoo y sin duda son increíbles. Estos videos han sido presentados en el canal de YouTube y sin duda son y sin duda son suscríbete. Estos videos han sido presentados en el canal de YouTube y sin duda son suscríbete. Estamos presentados en el canal de YouTube y sin duda son suscríbete te parecía más. El siguiente video fue captado a inicios de año en los Estados Unidos, donde alguien se percata de un extraño suceso en el cielo, por lo cual comienza a grabar, llamando la atención de una decena de personas que se encontraban en el sitio. Gracias por ver el video. Aunque estos podrían parecer cometas por sus características, la forma en que aparecen y el tiempo en el que permanecen en el cielo, nos dice que se trata de algo más. El siguiente video fue captado en la ciudad de Nueva York el pasado 30 de agosto de 2020, donde luces forman un triángulo en el cielo. El siguiente video fue captado en la ciudad de Nueva York el pasado 30 de agosto de 2020, donde luces forman un triángulo en el cielo. El siguiente video fue captado en la ciudad de Nueva York el pasado 30 de agosto de 2020, donde luces forman un triángulo en la ciudad de Nueva York el pasado 30 de agosto de 2020, donde luces forman un triángulo en el cielo. El siguiente video fue captado en la ciudad de Nueva York el pasado 30 de agosto de 2020, donde luces forman un triángulo en el cielo. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo El siguiente video fue captado en la ciudad de Nueva York el pasado 30 de agosto de 2020, donde luces forman un triángulo en el cielo.